3 Minutes Jump Roll Hoy vamos a aprender cómo hacer cuerda oscilante Cuerda oscilante se ve similar al pasar la cuerda detrás de la espalda pero debes empujarte en tus piernas y cintura más que en los brazos Para pasar la cuerda detrás de la espalda, una mano se queda al frente y la otra permanece atrás pero la cuerda oscilante es diferente Cómo realizar la cuerda oscilante Primero, pasa la cuerda sobre tu cabeza Devuélvela Ahora, repite el mismo movimiento Realiza un movimiento suave con el rebote de las rodillas y la rotación de la cintura Practica señalando al techo con los dedos Mantén tus codos pegados al cuerpo Como he mencionado anteriormente, es importante entender el gesto de las manos Prácticalo un poco más rápido una vez te hayas acostumbrado al movimiento sin ninguna tensión No olvides controlar la velocidad Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!